Tengo un tío que estudió con ustedes hace, deben haber sido 25 años, me dijo hay unos, una empresa que se llama Las Vélez, investigala y habla. Los investigué por internet, los contacté por una llamada telefónica y los fui físicamente a conocer. Me di cuenta de que era una empresa seria, unas instalaciones muy padres, era un edificio increíble y muy bueno para dar clases, cursos, muchas salas con pizarrones padrísimos, teles, la verdad es que es lo que necesitas para un proceso de este calibre. Entonces decidí seguir con el proceso y platiqué con mis papás, los convencí y nos acercamos a ustedes. Me entendieron, sabían más o menos lo que estaba buscando, más o menos qué universidades quería y armamos un plan de trabajo. Esto es un tiempo tiempo específico para cada una de las metas que hay que lograr para poder aplicar a estas universidades. Entonces el primer paso fue presentar el TOEFL. Este es un examen estandarizado de inglés para conocer tu nivel y que puedes completar una carrera en una lengua extranjera. Entonces presenté el TOEFL, lo pasé muy bien y con eso seguimos al siguiente paso que fue el presentar el SAT. El SAT es el examen más importante para estas aplicaciones. Es un examen estandarizado que piden la mayoría de las universidades del top del mundo. Tomaba sesiones con matemáticas, creo que tomaba más o menos dos o tres horas a la semana con el de inglés también. Esto depende del tiempo que tienes para la fecha del examen que quieres tomar. Nosotros queríamos tomar el examen en agosto, entonces esas fueron las horas asignadas para cada una de las clases a la semana. Tomé clases con los profesores tanto en físico en las oficinas de las Vélez como en mi casa online cuando yo no podía ir para allá en las fechas o que yo tenía una competencia o tenía alguna algún motivo por el que lo cual no estaba en la Ciudad de México podía tomarlas online. Yo hacía borradores, les mandaba los borradores, ellos los corregían, me los mandaban de regreso y es este proceso de intercambiar tu ensayo varias veces, en el cual al principio es complicado porque al principio tú tienes que aprender a escribir. En base a eso escribes tus ensayos y los siguientes son mucho más fluidos y mucho más fáciles en el sentido de que tú ya sabes qué es lo que quieres y ya solamente acoplas tus historias y acoplas tu vida a lo que la universidad está buscando. Como funcionó conmigo fue, me mandaron una serie de preguntas, yo soy una persona que la verdad no me gusta mucho este tipo de preguntas, me incomodan un poco, abrirme así con la gente es complicado para mí. Me mandaron preguntas y ejercicios en los cuales yo escribía las respuestas a las preguntas y sobre esas respuestas me hacían más preguntas. Entonces, al cuestionarte todo, te das cuenta cuando tienes una respuesta concreta a la cual ya no le puedes cuestionar más cosas de qué es lo que... de que esa respuesta es una verdad y que estás muy claro en qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, el meterme al MIT para mí no era una posibilidad porque yo no quiero dedicarme tanto a la parte técnica de la carrera, sino me gusta más la parte práctica y la parte de liderazgo. Entonces, fue así que encontré la universidad que me servía a mí y a mi perfil. Otra cosa muy importante son las actividades extracurriculares que puedan hacer. Yo me involucré con muchas desde muy chico sin saberlo o sin tener esto en mente. A mí algo que me funcionó mucho y la verdad es algo que recomiendo es que me tomé un año justamente para este proceso. En vez de hacerlo en tu último año de preparatoria en el que estás más estresado, tienes toda la carga académica, yo decidí enfocarme ese año en sacar las mejores calificaciones que pudiera sacar y entonces el siguiente año acercarme, tomar clases para los exámenes, presentar los exámenes, dedicar toda mi vida a ello y no solamente a la aplicación de estar escribiendo ensayos todo el día o estar estudiando SAT todo el día, sino de meterme a trabajar a una empresa que me permitiera aumentar mi perfil y mejorar mi perfil para la universidad. O irme con una asociación civil que se dedica al cuidado del medio ambiente, que me ayudó a complementar mi perfil y eso también mejoró mis ensayos y mejoró todo y me ayudó a llegar a mis logos. Entonces, el chiste, a mí lo que más recomendaría es eso, es tómate un año, un año parece mucho, realmente no lo es, dedícate a darle duro a los estudios para el SAT y a las aplicaciones y a complementar tu perfil que es lo más importante y en eso te vas a divertir, vas a encontrar realmente qué es lo que tú eres, qué es lo que quieres lograr y vas a encontrar tu pasión y al final del día por eso lo hacemos.